Se va a alcanzar Y como me desvito Tuve tanta tiempo Y mucha solución De ti Si yo no me lastimo Mi poca visión El espacio no tan Y como me desvito Tuve tanta tiempo Y mucha solución Una vez un sueño Me dio risa Solo con desear Se me cumplió Cuando le creí Se me ocurría Agua Me va a alcanzar Y como me desvito Y yo no me lastimo Mi poca visión El espacio no tan Y como me desvito Tuve tanta tiempo Tu emoción Y un sueño No me desvito Mi poca visión Tiene un sueño Tu emoción Mi poca visión En vez de no te voy a seguir Y yo no te voy a vivir En vez de no te voy a ir y ¡Eso es el momento! 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 Gracias.